Y seguimos tomando el algo y Alejo, cuando hablamos de temas de economía, a mí me encanta porque aprendo un montón. Sí, 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 claro, no todos, no solamente tú, todos los televidentes obviamente, y la línea está abierta a partir de este momento, este tema, desde luego, al igual que todos, les va a interesar muchísimo, porque vamos a hablar de insolvencia económica, y yo siempre he tenido esa duda, entonces, si uno de un momento a otro se ahorcó de deudas por X o Y motivo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo digo? Estoy en bancarrota, necesito más plazo para pagar más cosas, pues para hablar de ese tema nos acompañan dos abogados, Carlos Mario López y Gerson Agudelo, que vinieron pero vestidos como si fueran para la... No, 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 es que la primera comunión. Es que la primera comunión, yo iba a decir otra cosa, pero sí, hombre, para la primera comunión. Muy elegantes, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores, de verdad que sí. Empecemos desde el principio, a nosotros nos gusta aquí, desmenuzahí, ¿qué es insolvencia económica? ¿Cuándo aplica eso? ¿Eso con qué se come? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues la insolvencia, principalmente, vendría a ser cuando una persona no tiene la capacidad para asumir sus acreencias, sus obligaciones. Eso le puede pasar a cualquier persona. Lo más importante es buscar ayuda. Nosotros somos una empresa especializada en insolvencia de persona natural no comerciante. También existen varios tipos de insolvencia. Encontramos la insolvencia de persona natural no comerciante, está la de la empresarial y la de los comerciantes. O sea, son tres tipos. Sí, son tres tipos. De persona natural no comerciante, la de empresarial y la de los comerciantes. Pero esas dos últimas, ¿cómo se diferencian? Yo entiendo la primera. La primera es que Aleja o yo, por algún motivo, nos quedamos sin trabajo, tocó madera, nos quedamos sin trabajo, no podemos pagar, listo. Pero, ¿cómo es la diferencia entre la empresarial y la otra, la comercial? Bueno, naturalmente, pues la de persona natural no comerciante es una persona que, digamos, nunca ha registrado una empresa o que simplemente es una persona natural, es decir, una persona al común, como nosotros. ¿Cierto? Esa es, digamos, la de persona natural no comerciante. Y las otras dos, ¿cómo se diferencian? La empresarial, efectivamente, cuando una persona decide constituir una SAS, donde ya hay, digamos, una organización, esa, digamos, sería la empresarial. Y la del comerciante, digamos, una persona que, de manera habitual, ejerce, pues, actos de comercio. Perfecto. Muy bien. ¿Qué implica ser declarado insolvente? Bueno, yo quiero hablar al respecto, es que, digamos, eso se bifurcó en dos cosas. Primero, ¿qué puedo hacer como con la ley de insolvencia? Sí. Y recuerde que estamos hablando que está dirigido a persona natural no comerciante. Ok. Es importante tener eso claro. ¿Qué puedo hacer, cierto?, para poder responder como más claramente lo que implica. El primero que puedo hacer es, uno, es negociar mis deudas. Estoy hablando en los términos del Código General del Proceso. ¿Cierto? Hay tres acciones fundamentales. Uno, negociar mis deudas. Dos, convalidar acuerdos privados. O sea, algo que yo haya realizado con alguna entidad por mi propia cuenta, sea beneficioso y entre el proceso de insolvencia lo pueda hacer. Y opción número tres, liquidarse patrimonialmente. Es decir, con lo que tenga, paga. Ah, o sea, que yo si tengo un apartamento y un carro, ¿eso queda ya a disposición para pagar estas deudas? Bueno, esa pregunta es muy importante de pronto tratarla individualmente. Ajá. Porque... ¿Cada persona tiene su caso, obviamente? Cada caso es concreto, porque muchas veces las personas se acercan. Por no decir, más del 95% de las personas se acercan es precisamente para eso, para salvar sus bienes. Claro, claro, para no quedarse sin nada. Abogados, venga. Pero, entonces, ese proceso de insolvencia con los bancos, por ejemplo, que es decirle a los bancos, yo no puedo pagar, ¿eso lo hacen ustedes como abogados? O yo tengo que ir a los dos, tres bancos en los cuales tengo crédito y decir, señores, aquí acabo de declararme insolvente. ¿Cómo funciona eso? Por si alguien nos está viendo y dice, venga, yo quiero hacer eso. Perfecto. Lo primero es entender que cualquier persona puede caer en insolvencia económica. Lo primero es buscar ayuda, nosotros podemos ofrecerles esa ayuda y el proceso se inicia a través de un operador de insolvencia. En este caso, un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. Este centro de conciliación realiza todas las notificaciones a las entidades donde la persona tenga algún tipo de acreencia, algún tipo de obligación. Y también notifican a los acreedores, ya sean personas con las que se tenga, digamos, alguna deuda a través de un título o valor, etc. Ese, digamos, es como el inicio del proceso. Se debe de hacer a través de un centro de conciliación. Bueno, una vez me declaro insolvente, ¿qué pasa? ¿Cómo es este proceso? Bueno, una... Sí, quiero simplemente agregar algo a lo que él estaba diciendo. Y es que cuando se acercan a estas entidades, simplemente implica es que tú puedes unificar tus deudas, reunirlas. Así las tenga uno en bancos diferentes. Exactamente, quería hacer esa aclaración, porque de hecho uno de los aspectos con los que las personas nos hablan es, empresa de jurídica, yo quiero unificar mis deudas. Y las personas lo entienden de alguna manera. O sea, ellos entienden que uno al reunir a todos sus acreedores, los convierte en uno solo. Venga, yo le quiero preguntar algo. Ustedes no son las hermanitas de caridad, ustedes también tienen que cobrar, pero entonces si uno está bien quebrado, insolvente, ¿cómo les pago a ustedes? ¿O les pago con canciones, con oraciones? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, claro, principalmente nosotros hacemos un diagnóstico especializado a cada persona. Nosotros somos una empresa muy presta a escuchar a las personas, a brindarles una atención detallada. Obviamente nosotros por la evaluación inicial, digamos, no les vamos a cobrar, pero sí les vamos a dar una explicación clara, específica para su caso. Y vamos pues también a proponerles también opciones de pago. O sea, digamos, eso no va a ser una dificultad en el proceso. Sí, sí, claro. ¿Cómo podemos evitar llegar a ser insolventes? Oiga, qué buena pregunta de los... Se quedaron ahí como, uy, eso si no me lo enseñaron a la universidad. Bueno, empecemos explicando cuáles son los casos más comunes para llegar a la insolvencia, para nosotros ahora sí entender qué no debemos hacer. Lo más común es cuando las personas, digamos, se alcanzan en obligaciones con los bancos. Sacan una tarjeta de crédito por, digamos, determinada cantidad de dinero y cualquier circunstancia de la persona llevó a que no pudo pagar a tiempo. Entonces se empiezan a colgar. Eso es lo más común que ocurre con las personas. De pedirle a muchas cuotas y eso se va acumulando. Se alcanza, entonces se acumulan y ya, digamos, dejan de pagar. Y ahí es cuando ya con otras obligaciones en conjunto ya llega una situación que ya se hace imposible pagar las obligaciones del común, de manutención. Abogado, pero yo le iba a preguntar eso porque muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos visto aquí de deudas, de gastos y ha sido difícil. Es decir, cuando saber, no, esto ya definitivamente no me da, debo declararme insolvente. O cuando decir, no, a mí todavía venga a ver que yo puedo hacer aquí un trabajo, qué sé yo. Cuando digo yo, aquí ya no me da más de otra, tengo que declararme insolvente. Bueno, digamos que esta pregunta tiene dos respuestas. Una es la que dice la ley. ¿En qué momento te debes declarar insolvente? Y es que como mínimo tiene que tener dos o más acreedores y 90 o más días de mora. O sea, para aplicar y ser admitido dentro del proceso de insolvencia. Porque hay personas que me dicen, doctor o señor Gerson Agudelo, yo quiero declararme insolvente. Y voy y miro y está el día. O tienes solamente un crédito, una natillera y ya no más, una cosa sencilla. Exacto, pero es porque de alguna manera las deudas generan como cierto temor. Ahorita hablabas acerca de la implicación que tiene declararse insolvencia. Y precisamente una de las implicaciones es que dentro del proceso de negociación de deudas, pues hay que desnudar la vida financiera de uno. Que tiene, que no tiene, cuánto gana, ingresos y egresos. Y lo que no es como tal, digamos, de la insolvencia, sino el tema de educación financiera. Que es lo que usted dijo o usted hace de recuerdo lo que no me enseñaron en la universidad. Venga, pero entonces eso inmediatamente reporte también a las centrales de riesgo. O sea, uno tiene que estar reportado igual. Ah, bueno, pero sí quiero aclarar algo para que el doctor continúe. Y es cuando usted ingresa a la ley de insolvencia, queda en una anotación como una especie de suspensión, en estado de que está en un proceso de insolvencia, ¿cierto? Es importante ver que toda la normativa que regula si entra o ingresa a las centrales de riesgo son diferentes al proceso de insolvencia. O sea, porque si no terminaríamos hablando de otra cosa. Y lo bueno del proceso de insolvencia es que aquí aplica un principio de universalidad. Entran todos los acreedores en el proceso de insolvencia, en la conciliación, y se les notifica del proceso. Es decir, que los reportes, digamos, como tal, ya quedan en el estado en que están. Y digamos que una vez inician en el proceso de insolvencia. ¿Cuándo sale uno del proceso de insolvencia? ¿Y cómo sale uno de él? Pues la lógica es que, oye, pagando, obviamente. Pagando, claro. Pagando, pero cuando, digamos, yo ya... Vamos a suponer el caso que yo debo a tres bancos. Más de 90 días me declaré en insolvencia. Al último, ustedes me ayudan, qué sé yo, pum, 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 algo me pasó. La Virgen del Carmen, yo no sé. Pague a los tres bancos, estoy bien. Debo firmar un papel para salirme, un paso y salvo. ¿Cómo me salgo de las centrales de riesgo? ¿O cómo ya no estoy en insolvencia? Bueno, inicialmente, pues, una de las consecuencias del proceso es que, digamos, se suscribe un acuerdo de pago con todos los acreedores. Como lo dijimos ahora, si, digamos, no se llega a un acuerdo, ya iríamos a liquidación. Pero como tal, ya una vez se pagan las obligaciones, se paga como conforme se hizo el acuerdo, lo normal es efectivamente pedir los pasos y salvos para ya iniciar el proceso de anulación, pues, de reporte en data credit. Pero ya eso es un proceso, pues, digamos, que tiene ya sus implicaciones. Y eso es como cuando uno, bueno, a mí no me ha pasado, pero pues sé que así es, cuando uno lo meten a la cárcel, que uno sale de la cárcel después de 10, 15, 20 años, pero queda uno marcado, o sea, ya... Sí, no hay la idea... O sea, yo salgo de insolvencia y dentro de 20 días voy a sacar un televisión y me dicen, ah, no, no, usted aquí estuvo reportado o no queda limpio ya del todo. Bueno, porque lo bonito del proceso de insolvencia es que las personas renacen nuevamente a la vida crediticia, es decir, que tienen que crear nuevamente su historia crediticia desde cero. Pero quiero recalcar algo. Tengamos en cuenta que una cosa es yo deber dinero a los bancos o a las entidades o a personas naturales, porque es que las personas naturales, a través de que yo me endeudé por un pagareo, por una letra, también pueden entrar en insolvencia. También aplica. Eso es una cosa. Es que el Código General del Proceso Hable es de normalización de las deudas. Otro tema, y por eso le dije ahorita que terminaba hablando de otra cosa, son las reglas que se tienen o se tengan en norma diferente para que usted entre o salga de los reportes ante centrales de riesgo. Pero eso sí les garantizo, una vez finalizado, o bien sea el cumplimiento del acta de acuerdo de negociación de deudas, que es por llamarlo así una etapa o un proceso, o luego de liquidado, que yo te dije, puede liquidarte patrimonialmente, ya ha liquidado con la, salga la sentencia de liquidación, también empiezas a normalizarte, pero conforme a las reglas de los reportes en las centrales de riesgo, que es norma aparte, porque esa pregunta es muy común. Una cosa es proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes, y otra es todo lo que tenga que ver con las reglas de reportes ante centrales de riesgo. Y también es importante mencionar que eso no es una forma de evitar pagar una deuda, es una ayuda temporal, pero ¿cómo regulan eso para que no todo el mundo diga que soy insolvente, no voy a pagar? Claro, hay unos requisitos objetivos, digamos, lo primero, que sean dos o más acreedores, o sea, es unos requisitos sí o sí objetivos y más de 90 días de mora en las obligaciones, o sea, que sí hay como tal una restricción para ingresar al proceso. Para que nadie se, todo el mundo no diga eso, pero venga, abogado, aparte de eso, de dos o tres acreedores, dos o más, de 90 días, ¿hay algún tope económico que deba uno más de tanta plata o simplemente tres acreedores, así sea por un crédito muy bajito, pero la gente no vive para pagar? Como tal, no hay un tope preestablecido, digamos, aquí lo importante es lo que sea más conveniente, pues, para el caso específico. Por eso nosotros siempre recomendamos iniciar el diagnóstico con nosotros para nosotros ya plantear la mejor salida. Claro. Ahí está muy interesante el tema, porque realmente sirve, y a mí me parece muy importante lo que Alejandra estaba diciendo ahorita, señores, y es, no es que con esto, ya la ley me cobija, entonces yo ya quedo en cero con todo mundo, porque me está en su mente, sino que esto es simplemente, venga, yo le ayudo y organizamos una forma de pago. ¿Qué tan fácil es trabajar con los bancos? Porque los bancos obviamente no quieren perder su dinero. Ese trabajo con los bancos lo hacen ustedes, ¿qué tan fácil es? ¿Los bancos sí ayudan cuando la gente está en temas de insolvencia? Bueno, cuando se ingresa el proceso de insolvencia, una vez, pues, el centro de conciliación cita, a todos los acreedores, entre ellos, pues, los bancos, como usted bien lo dice, ya ahí es cuando nosotros hacemos una propuesta de pago a todos los acreedores, y ahí ya, pues, digamos, como tal, se empieza a llegar, pues, como a un acuerdo, como tal, con los bancos. O sea, que todo va, todo va muy ligado, muy organizado al operador de insolvencia, que es quien coopera para que todo eso se pueda dar. Desde su experiencia, ¿cómo están los paisas con las deudas? Muchas personas se declaran insolventes todos los días. Sí, está... Tenemos... Sí, es bastante alto el... Un tema de pago difícil. Sí. Pero también obedece un poquito como a la actualidad, tenemos un tema de post-pandemia... Igual hay mucho desconocimiento por parte de las personas frente al proceso de insolvencia. Ajá. Digamos, pues, ahora, digamos, de luego de la pandemia, ya este proceso como tal entró mucho en auge, ya las personas ya sí están investigando, están averiguando, se están informando y por eso, pues, digamos, estamos viendo ahora, pues, digamos, ese crecimiento en cuanto a la iniciación de los post-pandemia. Y por eso estamos generando estos espacios para que todos aprendamos, para que ustedes solucionen todas las dudas y si alguien necesita una asesoría más personalizada, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el centro de Medellín, en el edificio de Los Cámbulos, tenemos, pues, somos una empresa, pues, muy dada a atender a las personas con amabilidad, son bienvenidos, trato respetuoso, nosotros, pues, somos muy dados, pues, como apoyar a las personas, nos pueden también contactar a través de los teléfonos 305-323-1654 y 313-611-9955 o a través de nuestras redes sociales, el Facebook. ¿Cuáles son? Estamos como de jurídica, abogados, en Facebook, estamos como abogados en Medellín, de jurídica, SAC. Estamos como abogados en Medellín porque casi todo el mundo le gusta buscar abogados en Medellín, pero como de jurídica, SAC, estamos ya dentro de los primeros resultados. Bueno, muchísimas gracias por contarnos esto, pues, obviamente, no queremos caer en deudas, pero en caso de que estemos ya en ese momento, pues, aquí están estos abogados que nos pueden ayudar. Señores, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.